¿Qué tal Carlos? ¿Cómo encuentras el barrio? Muy bien, el barrio lo encuentro muy bien. El mercado está muy asequible y bueno, el parque que hay por aquí también, las plazas están muy bien y bueno, la convivencia es muy tranquila y muy agradable. ¿Qué tal la finca, el edificio? La finca muy bien, los vecinos muy bien, me recibieron muy bien cuando llegué y incluso tengo muy buenas relaciones con los vecinos ahora mismo. ¿Y qué tal la vivienda? Muy a gusto, muy cómoda. ¿Por ella alguna cosa que te gustaría que fuera mejor? Bueno, de momento que cumple los requisitos básicos para no vivir, estoy muy a gusto con ella, con esta aceita licuada. Gracias. 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 Gracias.